¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí en un nuevo vídeo, esta vez estamos en un nuevo juego llamado Tacoma Y empezamos ya, a la de ya Estamos en, ahí lo tenemos, Tacoma, estamos en un mundo futurista, allá por el año 2088 Ahí estamos viendo Parte de la historia, ¿vale? Tacoma, por lo visto, es una estación espacial, ¿vale? Que está deshabitada, ya nos lo acaban de decir Evacuaron a todos los que había dentro Solo hay suministro de aire para una persona, que somos nosotros los que vamos a entrar Y bueno, este juego es parecido a uno que os gustó bastante, que es What Reminds of Edith Finch Parecido en el sistema de cómo se juega, ¿no? Es un walk simulator, o un walking simulator, en el que tenemos que ir andando por los diferentes escenarios para enterarnos de lo que pasó Así que parece que hubo algo turbio en esta estación espacial Y ya no queda nadie, vamos a ver qué pasó Así que nosotros acabamos de llegar Con nuestra DS gigante, ¿vale? Somos Amy Y pone ahí Tacoma Job En plan, el trabajo Algo vamos a hacer, vamos a investigar qué es lo que pasó Y por lo visto pasaron cosas muy turbias ahí dentro, ¿eh? Cosas que tienen que ver con la tripulación y demás Vale, ya me puedo mover Obsidian Clash La verdad es que... Recoge la tuerca Mantén el botón derecho del ratón para examinar lo que tienes en la mano Y mueve el ratón para girar lo que estés examinando Vale, muy bien Y puedo lanzarlo en plan, adiós, adiós Recoge la tuerca ¿Me servirá de algo? O sea, que haya una tuerca flotando me da como muy mal rollo Vale, y si lo lanzo, ¿puedo coger el tenedor o el contenedor? Vale, pues es un ramen ahí bien ricolino ¡Cómo mola, por favor! Me lleva la tuerca No sé si me va a servir de algo, pero yo me la llevo O yo qué sé Si es que hay dos tuercas ahí Nada, yo creo que esto no nos va a hacer falta para nada Vale, vamos a ver Abre la puerta de la cámara Vale No dejes que nadie escanee la nave mientras no estoy Peligro Puerta de la cámara en movimiento Ojito, eh, ojito Nos estamos metiendo aquí en algún sitio La verdad es que todo lo que sean entornos así Me da un aire como a subnautica Pero en vez de estar bajo el agua en el espacio Abre la tapa Recoge el A, R, el Aredward Ah, mirad, eso es para ponerlo por aquí debajo Venga, la izquierda y la derecha Engánchatelas Nodo de Aredward izquierdo conectado y derecho Uuuuuh, sistema operativo de realidad aumentada Odin Es la IA de la estación Pero ha dicho que no estaba la IA conectada, ¿no? De posición corporal Yo, yo Eh, parece que nos están escaneando el cuerpo y nuestros movimientos, ¿vale? Venturis está aquí ¿Estés donde estés? Inicia sesión A ver, ¿qué por aquí? Le damos la bienvenida a bordo Este es Odin con su mensaje grabado Escucha atentamente a las instrucciones de Odin Mandad el botón derecho para ver de más cerca Al entrar en esta instalación de Venturis Da su consentimiento para lo siguiente ¿Vale? Lo estáis viendo ahí Por si queréis Échale un vistazo Me da pereza leerlo todo Confirmación del acuerdo del contrato O sea, ¿cuántas veces habéis dado Que sí a un contrato en internet Al aceptar algunas condiciones De algún programa De alguna web Y no sabéis parar de leerlo ¡Muy mal! Hay que leerse los contratos Al firmar aquí ¿Qué pateo? Usted, el contratista, confirma que respetará Respetará las condiciones de su contrato Incluido todos los derechos de privacidad De los datos de Venturis Technologies Y sus subsidiarías a perpetuidad En todo el universo O sea Todos los... O sea, estás firmando un contrato Para toda la vida En cualquier sitio De la historia de la humanidad Todos los datos de esta instalación de Venturis Deben considerarse estrictamente confidenciales Y al firmar aquí reconoce que el acceso O transmisión de cualquier información confidencial Pertenece a Venturis O sea, que pertenece a Venturis Constituye una infracción grave De la ley orbital A la que usted Y todas sus acciones Están sujetas O sea, ¿pagas a firmar? ¡Qué guapo! Lo ha hecho con lenguaje y signos Por eso lo de la movida corporal Que ya lo sé Lo he leído, loco Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Aviso de red de datos Estación Tacoma Pérdida masiva de datos detectada Datos recuperables encontrados Entrando en modo de recuperación de datos Tengo miedo, tío Recoger bolsa ¿Qué es eso? 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 Recoge el dron de saneamiento Bueno, lo llevo No sé para qué No sé para qué lo quiero ¿Qué hace este bicho? ¿Está limpiando cosas? Ronde filtrado de aire automático Vete por ahí, vete por ahí Que igual Igual necesito que No sé, ¿eh? No sé, ahora Criogenia Bolsa de bebida Tengo miedo, ¿eh? Acceso denegado Acceso denegado Vale, y ahí por aquí hay flechitas Vamos Por aquí a la cúpula de Tacoma ¿Trae a tus amigos o no? Equipo naranja Recoge pilota de baloncesto Cha Un poco regular, ¿eh? Biomedicina ¿Qué es eso? Nada como en la tierra Pulsa tap para activar o desactivar tu escritorio Bastante magnífico A ver, tap Ah, vale Esto es nuestro menú Básicamente es nuestro menú Vale, esa somos nosotras, ¿no? Amit Jotty Jotty Ferrier He puesto Ami antes Pero era mucho más fácil Soy guapa, ¿eh? Soy una morenaza Fecha de emisión No sé qué Mi huella dactilar ¿Esto qué es? ¿Le puedo dar aquí? Ventures Technologies Subcontratista Ferrier Espérate que aquí Parece que hay una anterior Subcontratista Ferrier Eso somos nosotros, ¿no? Hemos transmitido los códigos de acoplamiento de Tacoma A su mini Mini era nuestra IA La de nuestra nave, ¿no? Proceda a la instalación sin demora Calla, que estoy leyendo Acceso a la red de Ra Tacoma Realizado correctamente Acuda al módulo personal Para comenzar el proceso de transferencia de IA Su progreso será supervisado Esto es un mapa Vale, pero no entiendo bien el mapa Esta somos nosotras Cerrar Vale, esta es nuestra ficha Oferta contractual aceptada Terminos de confidencialidad aceptados Que es lo que acabamos de hacer ahora Entiendo Autorización de acceso a instalaciones transmitido Resumen de misión O sea, resumen de nuestra misión, ¿no? Tripulación de la estación de transferencia de Lumar Tacoma Evacuada O sea, no queda nadie en esa estación El subcontratista deberá embarcarse en Tacoma Proceder a los puntos de acceso de datos En cada sección habitable Y transferir los datos de IA De la estación de la nave del subcontratista O sea, tenemos que descargarnos todos los datos Para saber qué ha pasado aquí Recupere la red de procesamiento central de la IA Devuelva la IA intacta a Venturis Ya hemos visto que cuando hemos entrado La IA estaba desactivada Así que por lo visto Tenemos que volver a poner Todo a la IA Para que funcione en la estación espacial El subcontratista se compromete a proporcionar El hardware de transferencia de datos Y la nave de transporte O sea, lo que nos han dado el material, ¿no? El subcontratista verifica Que la nave de transporte Es capaz de soportar La inteligencia artificial De clase obsidiana Eso es lo que hemos visto al principio En las cajas esas Un representante de Venturis Estará en contacto remotamente A ver, ampliar Lista de la tripulación ¡Woohoo! Vamos a ver Vale, esta es la tripulación Solo estaban estas personas Función Punto de transferencia de cargamiento Entre la superficie terrestre Y la estación lunar Zenith Entrega del cargamento Manejada por el dron automatizado Responsabilidad de la tripulación Supervisar el tránsito seguro Del cargamento O su paso por la instalación Ah, que podemos Podemos leer a cada uno de ellos Ah, solo para verla Vale, esta era como la jefaza ¿No? La administradora de la estación Especialista en operaciones Especialista de red Lleva un tatu ahí Súper guapo Ingeniera médica Es una chica Ole tú Ole tú y tu look Médico Y botánico Aquí hay casi cada O sea, de diferentes nacionalidades Pero un montón de peña Vale, pues yo creo que esto ya está Vale, pues vamos a cerrar esto Vamos a cerrar el mapa Esto ya lo hemos leído Esto somos nosotros Vale, cerramos Vamos a continuar ¿Qué pone aquí? Acceso personal ¿Puedo ir ahí? Iniciar transferencia Ostras, ostras Que me voy de veritas Ah, que sí Que me puedo meter por aquí Y me he perdido algo allí A lo mejor Cinturón Venturis Ahí la peña flotando Debe ser súper divertido eso Ah, digo, se quedó parado O sea, cuánto estoy descendiendo Entrando en módulo personal Ya no tengo pies Acceso al centro de la estación Vale, eso es para subir Pero no quiero subir Acabo de bajar Ah, aquí te explica Cómo ponerte Vale, vamos a ver Tenemos otro mensajito de estos 3 de 3 La compañía ha inhabilitado Remotamente la capacidad De la IA de la estación Para manejar directamente Las operaciones en Tacoma O contactar con usted A través de la red RA De la estación Cualquier intento de comunicación Con la IA Está estrictamente prohibido Pero no veníamos A restaurar la IA Cómo que ahora Si me pongo en contacto Con la IA Está prohibido Atentamente Subcontratista Ferrier Acceso de todos De IA aquí O sea, yo tengo que venir aquí Esto es para mí Aplicar el dispositivo De transferencia de datos Vale O sea, yo tengo que venir aquí Poner los datos Pero no hablar con la IA Ni comunicarme con la IA Vale Podemos enviarte mensajes seguros A través de esta interfaz Pero es una conexión Unidireccional Estaremos supervisando La situación Desde aquí La primera parte De la red IA Va a tardar un poco En subirse No es una transferencia De un solo archivo Ah, vale Pero no, ya lo veo Carga la nave acoplada Personal 0,2% Biomed pendiente Ingeniería pendiente Vale, o sea Que deje este A Esto aquí, ¿no? Está como bugged, ¿eh? Lo estáis viendo Fiesta del día De la obsolescencia Por aquí Esto mola bastante Esto mola bastante Administración Y por aquí atrás ¿Qué había? ¿Puedo correr? Me puedo agachar Ojo con eso, ¿eh? ¿Y por aquí qué hay? Operaciones Vale, en teoría Desde aquí Debería de ir a operaciones ¿No? Si ahí pone Que tengo que dejar Mis datos y tal Vamos a meternos En operaciones A ver Vale, esto parece Que son como cubículos Para cada uno De De la tripulación, ¿no? Que ya lo habíamos visto Cuartos personales Oficina Esto es grandote, ¿eh? Esto es grande, grande Datos de registro De la tripulación Recuperaciones encontradas Capturado hace cuatro días Ah, aquí dentro Vale, a ver Enséñamelo Recuperados Por favor Por favor, ¿qué? Uy, uy, uy Jugando, ¿sabes? En vez de poner play Interactúa con los escritores Y el tripulante Para recuperar los datos ¿Y cómo hago eso? Ah Fíjate Capturado hace cuatro días Roberta Williams Ingeniería mecánica Lo que pasa es que No tenemos estos datos Eh Mensaje Madre mía O sea, nos vamos a enterar De todo Para saber ¿Qué pasó aquí? Control de calidad alimentario Anual y día de recuento Algo Lo de antes Nos lo hemos perdido Estoy en ello Estoy tratando de acabar Antes de la fiesta Del día de la obsolescencia De mañana Para poder tener La conciencia tranquila Lo entiendo La celebración de mañana Requerirá toda tu atención ¿Crees que a EV Le importará? Si No hay problema Dos mentes mejor que una Si ¿Qué? Si ¿Qué? Te conectamos con Terapeutas licenciados A demanda Estamos aquí Para escuchar Cuando tú más Lo necesitas O sea Estaba bajo Tratamiento Roberta Williams Tal vez Estoy tratando de centrarme En el lado positivo Con Nat Por lo menos Pagan bien El pago de aislamiento No sabemos Se ha perdido una frase Solo es como si sintiera Que todavía estuviera Reteniéndola Está aquí En este trabajo De caca Porque es lo único Que yo he podido conseguir Y ella podría estar En algún lugar mejor Vale Tengo que hacer Esta tarea anual Ahora Gracias por tu tiempo Gracias por usar A Ori Adiós Roberta Sesión finalizada Tu terapeuta Licenciado De Ori Fue hoy Penny ¿Cuál ha sido Tu experiencia Con Penny? ¿Ha sido tu experiencia Con Penny De 5 estrellas? Y las 5 estrellas De aquí No teníamos Nada Lista de inventario No es esto Realmente Para que nos puede servir Vale Recoge el panel Esta se mosquea Nat es esta Están aquí hablando De O sea Debe ser su IA No puedo usarlo ¿Qué está pasando? Ostras Acaba de amenazar Con pirarse Especialista en operaciones Y esta es la Administradora Vale Parece que son Como un equipo Pero ojo Nos hemos perdido Vamos a reiniciar Mantén espacio Para reiniciar Vale Entonces No sabemos Vale ¿Veis ahí abajo Como tics Y luego Como interrogantes? Vale Vale Ahora vamos a seguir A estos Ah Que por allí Hay alguien Yo voy a seguir A esta A ver que pasa A ver Donde va Vale Va a hablar Con este Ah Pero yo quiero entrar Ah vale Puedo entrar Eh Aquí también puedo mirar A ver A ver A ver A ver A ver Llamada Raxtherma Con no sé Quien Estaba hablando Con alguien Que parecía Que estaba Muy feliz Vale No he recuperado Un mensaje Estamos pidiendo Un correo De sindicato De trabajadores Mensaje Del sindicato De hospitalidad Orbital Y logística Recuerde Sus derechos Instalaciones Orbitales Comerciales Histórico Acuerdo De supervisión Humana Frenar La obsolescencia De estos valientes Trabajadores Ante la Automatización Es su derecho Legal Celebrar Este acontecimiento Trascendental El último día De febrero De cada año Independientemente De las exigencias De su empresa Denuncia Cualquier intento De supresión De los trabajadores A su representante Local En Olu En nombre De todos sus compañeros Del sindicato Feliz día De la obsolescencia Hablando Tienes derecho A celebrar Este día Como de vacaciones O de fiesta Y que nadie Te lo quite Guía Para Para el Escalador Social Inspirado No hay necesidad De que el lugar De trabajo Sea aburrido Como una morgue Aparte de funerarias Haz que la Levetad Sea parte De tu jornada Laboral Las referencias Compartidas Pueden Descubre Que películas Y seis de televisión Están divirtiendo A la oficina Y así es como Se hacen los amigos Rápido Ya Para que las cosas Sean casuales Y granjearte El cariño De tus superiores Refirrete a ellos Con calificativos Divertidos Informales Que no sean jefe Calificativos Memorables Como Miedo Patrono Gran Cajuna No lo veo yo mucho Llamarle a tu jefe Así Pero bueno Siempre tiene que haber Alguien Ya sabes A quien me refiero Que se olvida De traer la comida Casi todos los días Y acaba Comprándose el filete De la cafetería De la oficina Bien Y el resto Ya no sabemos A sus órdenes A sus órdenes Mi capitán Vale Parece que tenía aquí Como varias guías O algo así Capturado hace cuatro días Especialista en operaciones Vale Parece que estaba hablando Con alguien Vale Acaba de cerrar Con el enemigo Ah y ahora es cuando se van juntos Para allá Vale 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 Pero por aquí tenemos gente Vale que vamos a Podemos tirar para atrás Rebobinando Vale vamos a ver Estos de aquí A ver Tú quién eres Ah este es el botánico Y está hablando Con alguien Con Nicolás Vale vamos a ver Que más cosas estaba haciendo No recuperado No recuperado Y recuperado Un mensaje Con Mark Hola Mark Este es el artículo Que te comenté La última vez Que estábamos hablando De finanzas Echame un vistazo Siento ser tan Deprimente Te quiero Los cinco mitos De la lealtad Del consumidor No se ve realmente Que es esto La verdad es que De momento Nos están dando Muchísima información Como para Yo poderla retener Vale Entonces vamos a ir Cerrando esto Tanto tú como tu padre Quieres que vuelva pronto A casa Que está hablando Con su hijo Vale Vale Un segundito Me da la sensación De que esto Entonces se lo ha mandado A su marido Vale Mark Figueroa Vale Hola Mark Este es el artículo Que te comenté La última vez Que estabas hablando De finanzas Echame un vistazo Te quiero Vale Ahora lo entiendo Un poco mejor Vale No se Esto de finanzas Y no se que Y la llamada Es con Nicolás No se que Figueroa Y tú Te apellidas Seguramente Dagyab No Exacto Andrew Dagyab Y este es Nicolás Dagyab Figueroa Y entonces Aquí tenemos Mark Figueroa Vale Este buen hombre Está hablando No se que Está hablando Con su marido Bueno Con su hijo Vale Estaba preocupado Por lo visto Por la seguridad De su padre No No nos va a salir Cáncer Ni ninguna enfermedad De los huesos Vale Nos faltará La historia De ella ¿No? Ojo 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 Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Juego de cero Una novela De la gente Por Edmund Juego de cero Ah vale O sea Tiene abierto En plan Una novela Vale Está como Un ebook Leyendo Vale Más cosas Con Natalie Aquí tienes Tus datos De contacto Si los quieres Adiós Nuevo contacto Me ha vendido Chloe Do Aquí tienes Sus datos De contacto Si los quieres Adiós Uuuu ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? Mensaje con Odin Odin ¿Cuál es mi maldito número de la taquilla al gimnasio? Ah claro Es verdad Perdona que te moleste No importa Este numerito Lo vamos a necesitar Acordaos 0315 No me voy a acordar Luego yo No sé de qué me estoy intentando Más mensajes A ver Hay un montón de gente Hackers Hippies Tíos que defienden Los derechos de la IA Sí Quiero decir Tanger Mola Tanger Tanger No Tanger Tanger Mola No sé qué le dice Vale Allí tengo un amigo Y seguro que te gustará Mi amigo Tiene un jardín de bonsais De gravedad cero Eso suena bastante guay ¿Cómo se llama? Ah Chloe Dog Bueno su nombre real es Hassan Pero Tal vez Si no te arnovan Y le besitas de camino a casa Lo pensaré Vale O sea parece que estaba hablando De tengo un colega Tal No sé qué A ver si te interesa Sí Ah bueno Pues igual me interesa Jajajaja Jiji Y luego le dijo Bueno pues aquí tienes el contacto Y aquí tenemos el contacto Del amigo Y aquí La novela que está leyendo Y ya O sea yo creo que ahora se ha puesto a leer Vale Él le está preguntando ¿No? Ok Gracias Sarah Tienen detrás ahí el El iconito ¿No? De que es cada uno Esta es la médico Aquel es el botánico Vale pues yo creo que nos hemos enterado de todo En esta primera digamos En este primer contacto con los datos que tenemos que ir recogiendo O sea ya sabemos que este hombre Está casado con otro hombre y que tienen un hijo Que el hijo está preocupado por su salud Que esta estaba como ligoteando O intentando iniciar un ligoteo Con el amigo de Natalie Que es esta Natalie se queja de que no le dejan hacer cosas Y quiere acceso a Odín Que es la IA por lo visto Principal Vale 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 Pero Roberta parece que tiene algún rollo con Natalie O algo me ha parecido entender Porque estaba en la terapia Hablando de Nat Nat Digo yo que será esta En plan de Está aquí por mi culpa Ella se merece algo mejor Que interesante Que interesante Tacoma Tacoma Materiales para fiesta Estándar Gran arroz medio Vale Estaban en plan preparando las cosas Que también hemos visto Que lo del día de la obsolencia ese Obsolescencia Que lo teníamos por allí Pues parece que es una fiesta Que los sindicatos en plan Que no te obligue tu empresa a trabajar Tienes que gozártelo No sé qué Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Este ha sido el primer acercamiento a Tacoma Mucha información Ya hemos conocido a No sé si a todos O prácticamente todos Los miembros de la tripulación Vamos a ver Qué pasó exactamente aquí Porque los tuvieron que evacuar a todos Y cuál es el misterio Que hay detrás de las relaciones Entre esta gente De la tripulación Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo